Antes de empezar, les recuerdo que si quieren volver a sus usuarios privilegiados, se lo pueden hacer a través de mi cuenta de Patreon. La dirección está en pantalla y también estará en la descripción de este video. Allí podrán encontrar los diferentes tiers con los beneficios que cada uno incluye. Sin más preámbulos, rueda video. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí seguimos con las reacciones en esta temporada de otoño del anime. En esta ocasión venimos con el primer episodio de esta serie que está ahí basada o inspirada en lo que es la historia de Romeo y Julieta. En este caso se llama Nuestra Última Cruzada o El Nacimiento, El Levantamiento o Un Nuevo Mundo. A ver qué tal está. No he visto la novela ligera, no conozco el manga. Simplemente me llamó la atención. Recuerden cuando estábamos viendo qué seres iba a haber en la temporada de otoño. Les dejo por aquí el link para que vean el video. Y me llamó la atención esa inspiración en la historia de Romeo y Julieta. Pero como les digo, aquí estamos a ciegas. Vamos a ver qué tal está, si este episodio me convence de seguirla viendo o si directamente le damos drop aquí mismo. Ya veremos al final qué decisión tomamos. Así que, sin más preámbulos, vamos a empezar. Comenzamos en 3, 2, 1... Bueno, supongo que quienes están hablando son los protagonistas. Sí, exacto. ¿Qué tal los dos, chicos? Bueno, aquí estamos básicamente estableciendo la premisa que ya vimos. Ok. Como dice el meme, acá van de decir el nombre del anime. Ok. 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 Esta temporada como que los animes no están esperando mucho para pasar la acción, eh. Aquí estamos arrancando definitivamente con una narrativa no lineal. Es un poco arriesgado en una serie que, a no ser que obviamente conozcas el material original. Pero si no lo conoces, se hace un poco más complicado de entender todo el asunto, ¿no? Bueno, aquí definitivamente están ya colocando los protagonistas en curso de colisión. A ver... A ver... A ver... Bueno básicamente aquí lo están liberando Para volver a un sicario Es algo que se ha visto también muchas veces Ese setting Me da curiosidad si van a mostrar las perspectivas de ambos Supongo que si por el setting Por la premisa Que leí en En el portal mientras estaba revisando las series que iba a ver Pareciera que vamos a ver la historia Desde ambos puntos de vista Gracias Me imagino que es uno de los tres ¿Ves qué pidió? Bueno me imagino Bueno me imagino Estoy ya seguro que este es el reino tecnológico Que fue lo que estaba revisando Él pertenece al reino tecnológico Mientras que Mientras que la chica es la bruja Que son los que usan magia Lo cual también me llama la atención A mí siempre me ha gustado ese choque de magia contra tecnología Sobre todo cuando lo muestran Sobre todo cuando lo muestran Más equiparado Más ¿Cómo explicarlo? Más parejo No que sea tan Tan Ventajoso para una de las partes ¿No? Ok Aquí tenemos al cuarteto Que se va a la aventura Ok Hablan de capturar Yo pensé que era una misión de asesinato Yo pensé que era una misión de asesinato Yo pensé que era una misión de asesinato Y yo pensé que era una misión de asesinato Y yo pensé que era una misión de asesinato Y yo pensé que era una misión de asesinato Y yo pensé que era una misión de asesinato Y yo pensé que era una misión de asesinato Y yo pensé que era una misión de asesinato Y yo pensé que era una misión de asesinato Y yo pensé que era una misión de asesinato Y yo pensé que era una misión de asesinato Y yo pensé que era una misión de asesinato Y yo pensé que era una misión de asesinato Ah, ok, o sea, hay riesgo de fallar la emisión, eso es interesante porque eso pone más presión al asunto, sobre todo considerando la premisa que tenemos, ¿eh? Bueno, definitivamente esta nene la están colocando durísimo como potencial interés amoroso, lo cual probablemente es para complicar un poco el asunto con la protagonista, igual hay que ver cómo se va desarrollando esa parte. Gracias. 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 es curioso yo pensé que iba a tener un ritmo un poco más rápido pero después de un inicio más o menos con cierta cantidad de acción bajamos bastante las revoluciones ok ok ¿será que ya tendremos el primer encuentro? ¿sabes? esas son a veces las interacciones que rompen un poco toda la atmósfera porque se supone que están enfrente de dos enemigos mortales no es para que estén con esos juegos pero bueno no es para que estén Yo lo que siento es que están a metros Los escuchan perfectamente al hacer las estrategias Y los dejan simplemente que las ejecuten Ya ahí, insisto, eso hace que se pierda un poquito la atmósfera Lo que sí es que me parece buena la estrategia de la protagonista De observar la cuestión de la distancia para ver con qué salen los enemigos Eso siempre es bueno Ok, ya tenemos el arquetipo A la chica que es nene que es el arquetipo hiperactivo Y ahora tenemos a la QDR Ojalá no se quede en arquetipo Si no que tengamos un poquito más de desarrollo Y se vean tridimensionales Bueno, ya aquí se salió claramente de arquetipo QDR Lo cual de cierto modo me gusta Que tengan un rango de emociones Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ok, era lógico Por lo que vimos era subsistente o algo parecido Tiene que aparecer Ok Primer encuentro A ver qué tal Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ok Por lo menos la chica no anda con cuenta Vino a ejecutar su misión y plomo Listo A ver, a ver A ver Que tal la pelea A ver La chica va con todo Eso no se le podía quitar No se está guardando nada No se está guardando nada No se está guardando nada Y se hagan explicar los poderes Genial Si le quitan las espadas ¿Qué pasa? Si le quitan las espadas Y se hagan se que van a hacer Que tal la pelea Si le quitan las espadas Que tal la pelea No se está guardando nada No se están guardando nada No se está guardando nada No se está guardando nada No se está guardando nada No se hagan estaba siendo muy bueno, empezó bien pero de repente hubo un bajón fortísimo y ahora esto pues a ver es que ya después de todo lo que ha pasado es difícil que quieras imponer autoridad muy difícil no sé sentí este combate muy muy plano se empezó buenísimo con la chica lanzándose con todo pero de repente hubo un bajón como les dije, un bajón enorme en la energía, en todo todo se hizo demasiado pasivo no sé esperaba algo un poco más más fuerte más contundente es la palabra que estaba buscando bueno, ahora meten fanservice gratis me imagino que el staff tampoco me sintió muy cómodo con el producto una escena de fanservice tan gratuita en el mismo primer episodio ya no da buena pinta la cosa no puede ser que una frase genere tanto impacto realmente eso sí no lo compro porque no se conocen nunca se han visto no hay referencia entonces una frase es una frase puede ser cualquier cosa me animo a la ópera es una historia de romance trágico no me diga que el chico es probable pero en que no creo porque es que está en el mismo país ok ok aquí realmente lo que me interesa es por qué están los dos en el mismo sitio bueno y con esto creo que terminamos este primer episodio sí a ver qué tal el opening pues qué les puedo decir hasta ahora no sé no lo sentí contundente como les digo no lo sentí fuerza lo sentí muy blando le faltó como alma este primer episodio prácticamente sí nos pusieron las premisas las posturas más o menos los orígenes de los dos personajes pero su primer encuentro esperaba más tenían expectativas más altas de esto no sé si va a mejorar pero por lo menos con este primer episodio vamos a darle uno más a ver qué tal vamos a darle uno más para ver cómo desarrollan esta escena de este segundo encuentro pero no sé la animación estuvo decente pero los poderes se ven llamativos pero insisto si no hay alma detrás de todo este asunto pues al final quedamos con otro anime genérico de acción y fantasía o ciencia ficción incluso tomando en cuenta que hablamos una premisa de tecnología contra magia tampoco lo sentí en el combate era magia contra magia y ese es el otro punto recordemos que en medio del episodio les comenté que otra cosa que me llamó la atención era ese enfrentamiento de magia contra tecnología magia contra ciencia y acá más bien el chico usa unas espadas que le permiten hacer magia o tener poderes astrales como lo están llamando en la serie entonces seguimos con algo de magia contra magia no vi salvo el camión y los misiles no vi algo que me mostrara ese enfrentamiento de dos formas de fuerzas distintas pero bueno vamos a darle un episodio más a ver hasta ahorita pues si el siguiente episodio tiene más o menos este mismo aire pues probablemente no no la siga viendo vamos a ver si el segundo episodio me convence me da esperanza me cambia la opinión que tengo de esta serie así que bueno poco más que decir espero que me acompañe la semana que viene para dar el veredicto final a ver si la dejamos hasta ahí o seguimos y bueno ya sin más que agregar nos vemos en la siguiente reacción hasta la próxima y bien con eso me despido si les gustó el video no olviden darle like y si les gusta el contenido del canal por favor suscríbanse que eso me ayudaría muchísimo nos pueden seguir en nuestras redes sociales en twitter en facebook y en nuestra página web okuroko.com también por nuestro servidor de discord en la dirección que ven en pantalla si desean tener privilegios como suscriptores y de paso apoyar al canal lo pueden hacer a través de mi patreon con la dirección que está en pantalla la cual también estará en la descripción de este video finalmente en mis redes sociales arroba yo como acusa en twitter señores nos vemos en la próxima entrega chau chau